Yo sinceramente no sé si todo Puerto Rico conoce del Castillo Serrayé, un espacio obviamente histórico ubicado en Ponce, un espacio que tiene unas connotaciones históricas por los más de 100 años que ha perdurado el espacio. Pues ahí, en donde siempre han habido rumores y historias de fantasmas, se va a estar llevando a cabo esta época de Halloween, el Haunted Manor. Si a ti te gusta el suspenso, que es algo bien loco porque nadie dice, ahí sí a mí me gusta asustarme, pero en verdad está súper gufiado ir con tu corillo, asustarte, pasarla brutal, ir en el viaje de Halloween, celebrar Halloween. No necesariamente tienes que estar disfrazado, si estás disfrazado, duro, pero si no, puedes celebrar de otra manera. En el Castillo Serrayé, esto se está llamando Haunted Manor, The Haunted Manor, esto es del 20 al 31 de octubre. Las paredes del Castillo Serrayé van a gritar del miedo, una experiencia para toda la familia. Separa tus boletos ya y vive la experiencia de The Haunted Manor. Síguelo en las redes sociales a través de Castillo Serrayéz y consigue tus boletos en gallimbo.com. Castillo Serrayéz, en todas las redes sociales, boletos en gallimbo.com. Ven corillo, digo ir solo, tú eres duro si vas solo o dura. Yo te recomiendo ir con tu corillo. Gracias también al corillo de Ocean Lab, las mejores cervezas de Puerto Rico, el que sabe, sabe. Una gran variedad de diferentes estilos, hay unas más light, hay unas más duras, hay lagers, hay IPA, hay con toques de café, con toques de fruta. Yo te recomiendo que pruebes todas. No las pruebes todas al mismo día porque vas a tener que ir a emergencia. Pero la vas a pasar brutal para ir a la playa, para ir de noche, para llevar a tu casa mientras comes. Ocean Lab, síguelo en las redes sociales a través de Ocean Lab. Me está curioso cómo nosotros hemos sido testigos del crecimiento de esta cerveza. Sí. Porque vimos cuándo salió esta cerveza, cuándo la empezaron a hacer ahí en la playa, cuándo era una cerveza o dos nada más. Y tengo entendido que van a ampliar la producción. Ya tú puedes ver, ya sí se ve, ya cuando tú vas allí, tú puedes ver las máquinas y todo eso allí. Pero es cabrón ver cómo Ocean Lab, será lo mejor algo medio... Sí, a ver, otra persona va a tratar de hacer cerveza. Esta gente la rompieron. Esta gente la rompieron. Esta gente la rompieron. Pruébalas todas y déjame saber en los comentarios. Ok, hoy tengo aquí a mi amigo Audicio, también está el Endbox. Y quiero hablar, porque la gente, yo creo que, aunque tú siempre te ves y te ves, ¿verdad? Me da la impresión que tratas de vestirte bien y te ves cabrón siempre. Pero yo he tenido unas conversaciones contigo de moda, en donde no es que tú me estás hablando de moda, es que tú me hablas del impacto y lo que significa estar en esta revista o la decisión que Equioia Artista tomó, por qué este artista de momento estamos viendo que está cambiando su imagen. Y pues qué bueno que estás aquí, porque en el día de ayer se publicaron las imágenes de Bad Bunny en Vanity Fair. ¿Tú las viste, el Endbox? Sí, las vi. Ok, vamos a ver esto. Pero Bad Rompe, o sea, yo creo que no hay fotoshoots de revistas que este man no ha roto. Porque normalmente tú luces bien en uno que otro, pero este cabrón de Benito Dari, o sea, ¿te acuerdas el de que se vistió de blanco? O sea, cada revista, cada vez que vuelve y sube el notch. Esta es la portada. Esa es la portada. No es mi foto favorita de todo el shoot, mi foto favorita es la del Jíbaro, pero me parece súper cabrona, súper divertida. Todo desde la ropa, el hecho que ella se haya combinado con el set. Obviamente él tiene un cuadriculado blanco y negro, el piso es cuadriculado blanco y negro. Y la pose para lucir los zapatos, porque si los zapatos están de frente, no vas a darte cuenta que son tan puntiagudos quizás. Están bien cabrones los zapatos. Mira el headline. It's good to be bad, Bunny. It's good to be bad, Bunny. Pero la foto que más me gustó es esta foto. Se ve cabrón. Es algo que no cualquier persona puede rockear. O sea, verte bien así, está a la raya de charreal. No sé si me entiendes. O sea, una persona, si no la puedes rockear, cabrón, puede ser que eso no se vea bien. En este caso, Dari, esto es lo que te dije ahorita. Él está emblemando lo que es nuestro Jíbaro puertorriqueño. Algo que a lo mejor esta generación no entiende, no lo ve como algo importante, pero nuestra tierra se trabajaba por personas como esta, el ganado. Nuestra historia está basada en el Jíbaro puertorriqueño, que era el sustento de nuestra tierra. Lo cual ahora mismo a lo mejor no se trabaja, porque no se trabaja tanto la tierra, pero yo creo que hay una conciencia de gente que ya lo están entendiendo. Lo importante que es trabajar la tierra, ¿sabes? Me encantó que obviamente le di un twist súper stylish. Ajá, ¿sabes? Se ve cabrón. ¿Quién dijo? Mira, ponte esta pava, pero póntela un poquito de tirtea. Y creo que tiene como unos de estos de trigo. Y vamos a ponerte con unos clipsitos. Unos pinches de ropa. Un poquito, unos pinchos de ropa. Ajá, eso es lo que estoy tratando. Parece como lo que se salió del sombrero, lo pincharon con los pinches. Son pinches de ropa. Son pinches de ropa, ajá. Y lo cabrón es que como la pava está a tirtea, la primera vez que la vi, yo pensé que estaba hecha como si el viento le estuviera dando. Pero no, es que él la tiene de lado y le espetaron unos trigos y parece que el viento le está dando. Pero es un mamabicho, cabrón. Me encanta que Audi haya dicho, emblemando el jíbaro puertorriqueño. Esta foto es bien boricua. Va a trascender. Latineo, dentro de todo se le metió su latineo ahí. No, es que es lo que él ha hecho, porque yo siento que es parte de lo que su carrera le ha funcionado. Cuando tú miras a Bernaboy, que es africano, whisky, esa gente no deja de sentir orgulloso de lo que son la madre patria, África. Y siempre lo llevan con ellos en la ropa, en lo que se ponen, en los videos. Y lo ha hecho con nosotros desde el día uno. Él ha representado el hispano y el puertorriqueño desde el día uno. Nunca ha tenido que venderse sus discos en español. Sus discos siguen siendo en español. Recuerdo la vez que hizo la entrevista en español. No le importa si habla en inglés. Daria ha hecho entrevistas bien importantes y cuando no le sale el inglés, le mete el español y bregan ustedes ahí. Bregan ustedes ahí. Entiéndanme si pueden. Y como mismo yo tenía que entender a los otros artistas. Cabrón, pero, o sea, cabrón, mira la silla. ¿Qué tipo de, qué persona? O sea, ¿cómo es tu equipo de trabajo? Cabrón, mira, o sea, ¿quién le dijo a Bad Bunny? No, no, siéntate, ponte el pie izquierdo, pasa sobre el derecho y vamos a ponerte un ramillete de espagueti crudo en una bola al frente del zapato. Sí, tiene un flow como si fuese España en los tiempos de los 1500. ¿Entiendes? Tiene un flow medio medieval. No sé por qué siento esa peliculita. ¿Cómo son estos chulutín? O sea, él tiene, ¿cuánta gente hay trabajando en cuán bien te vas a ver? En este Humanity Fair pueden haber un montón de personas. Trabajando ahí desde equipos de luces, maquillaje, vestuario, set. ¿Entiendes? Todo eso deben de ser equipos diferentes. Cada persona se va a encargar, cada equipo se encarga de algo. Pero es, mira, todas las, mira, ¿te acuerdas de esa portada? Claro. Cari, no ha fallado ninguna, ninguna revista. Hostia, pero esto sí está más arriesgado que el... Porque yo digo, ok, me puse una pava. Oye, antes de ir al set a retratar, me dejaba mirarme en el espejo. Ok, wow. Tengo una fucking paja, cabrón. Pava. ¿Sabes? Estaba también puma de el flow. Ah, ahora. Ese fue el hack. Entonces aquí tienes un traje como flow quinceañero, una falda flow quinceañero, y me voy a poner un chaquetón blanco. Sí. Algo importante de la revista Vanity Fair creo que fue que le preguntaron sobre su relación con la Jenner y él contestó que prácticamente a nadie le interesa eso, que él no tiene por qué estar hablando de su vida privada con nadie, que si a ti te gusta su música, pues tú la escuchas porque te gusta, él no te obliga a escuchar su música tampoco. Creo que esos son detalles bien importantes de resaltar porque pues él también desde siempre pues ha dejado entender que su vida privada es su vida privada, ¿no? Aunque sea el artista número uno del mundo. Estoy buscando aquí, mencionan a Jenner varias veces en el artículo. Sí, porque creo que le hicieron un par de preguntas. Where she goes is characteristically naughty jersey club track speculated to be about Jenner. Aquí hablan de él, el tema, uno de los últimos videos de él, Where She Goes, se ha especulado que es acerca de Jenner, su actual novia. Dice aquí que ha estado pasando mucho tiempo con Jenner. Desde ese entonces, Jenner y Benito han embarcado en una serie de citas splashy. Sí, en verdad no hay, es bastante superficial todo lo que están diciendo. Sí, sí. Ah, mira, he arrived at our cover shoot in Puerto Rico. Parece que el shooting fue aquí. He arrived at our cover shoot in Puerto Rico wearing a choker dangling with a dainty cake charm. O sea, que tiene un choker con una ca... Jajajaja de Kendall. Qué bonito. Eh... Le pidieron que se lo quite para la foto. Eh... Algunos piensan que la línea de Benito en el tema Coco Chanel de Eladio Carrión tiene una alusión a Kendall. el sol es más brillante ¿Cuál es la línea? Más caloroso que en Phoenix Haciendo referencia a Devin Booker, el ex de esto Sí, cabrón, en verdad yo soy tan más muchachos de esto Sí, esto es acá los super extra mainstream, ¿me entiendes? Nosotros tenemos los Insider Underground, ya nosotros lo sabemos Este Ok, aquí le preguntan los fanáticos han estado hablando de la relación Chacul es el liner que dice ahí que desde Chamaquito soñó de ir a LA porque fue fanático de Kobe Bryant y de los Lakers ahora se sienta courtside Wow Yo me siento así con los vaqueros ¿Sabes qué? Le tocaron un tema interesante en el artículo de en este artículo de Vanity Fair hay un sector en Puerto Rico yo no comparto este sentir pero hay un sector que han sentido que la su relación con la Jenner ha sido una traición cultural porque Kendall Jenner no es latina una figura que representa el latinismo y me gusta la chocha de Puerto Rico pero ahora estás con Kendall y cuando le preguntan a Benito si si el rafagazo ha sido muy ha ido muy lejos él pichea aún no está confirmando si o confirmando ni negando que Kendall es su novia por otro lado dice que nadie famoso o no está libre de la habladera de mierda esto está cabrón cuando I asked Martinez if the backlash went too far he deflects still not confirming or denying Jenner is his girlfriend instead saying nobody famous or not is free from the insidiousness of shit talk Bad Bunny's extremely online fandom bleeds for him not unlike the beehives Swifties or little monsters they give streams ticket sales and round the club para social adoration and they feel equally free to rain criticism online ok en verdad cabrón esto es un tipo que obviamente él es él y él está viviendo una realidad que nadie sabe hay 100 personas en el mundo que tienen una idea de lo que es y eso es Justin Bieber Drake The Weeknd Rihanna Beyonce que es un escrutinio cabrón que tú no puedes ir que toda salida requiere un estudio logístico tú adiós a ir al supermercado todo es o sea eso es una realidad bien loca y pues él dice que todo el mundo famosos como él o no nadie está libre de la hablar de mierda y es verdad cabrón y ahora con las redes que todo el mundo se convierte en un experto en todo y te dicen hasta a ti como tienes que hacer las cosas o inventar de aquí hablan mierda de todo el tingayimbo como como de aquí hablan mierda de todo el tingayimbo normal o sea de todo de todos yo mismo hablo mierda de tingayimbo y no se zafa nadie aquí dice pues todos estos fanáticos que por un lado te dan descargan tus canciones compran tu merch compran tus boletos están todo el tiempo pendientes a ti se sienten de la misma manera que te apoyan se sienten puestos para criticar y todo lo que tú hagas Martínez reconoce que es amado hay días en donde él se deja ser abrazado pero él no toma una un acercamiento particularmente diplomático al prospecto de los fanáticos controlando su vida y ahí hablándolo del teléfono este nada yo en verdad simpatizo con yo pienso que no quiero decir que sé lo que es pero pero tienes una idea yo estaría como que mamenme en el bicho pero tienes una idea te acuerdas aquel juego que íbamos a ir que yo te dije chente espérate espérate mira cuánto tiempo nosotros nos tardamos en llegar del carro a la entrada tú no puedes entrar por aquí ya tú no eres persona de entrar por aquí no es que no es que uno se uncome mierda no 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 es que no solamente es incómodo para el artista es incómodo para la seguridad es incómodo para la producción es incómodo para el tipo que está en la entrada que tiene que bregar con todo eso imagínate a Bad Bunny cabrón no es como que ah dios tiene que entrar por allá no es que tú no entiendes lo que se forma cuando esta persona llega a este lugar y lo incómodo que se vuelve todo alrededor de él entiende debe ser complicado como que de tener yo pienso que aquí es donde es único él que Yankee lo hace también y aquí lo hace Ricky Mark Anthony aquí es donde más la gente pichea si pero pichea si estás en Dorado fuiste un restaurante fino te metiste en 19-19 en el Vanderbilt el Bayoco pero pero ir a plaza ir al cine ir a la placita es más yo me acuerdo de nosotros cubrir una noticia que wow cuando poniste en Puerto Rico se metió en la placita y me acuerdo haber pensado esto fue hace como 5 años se fue a lo loco el pana no debió haber hecho eso y el papi normal como que estaba en una esquina allí normal o cuando se metió en la fortaleza con con René con René hubo el garete cabrón mira estaban jangueando demasiado cabrón que ese día el gobernador pero Darío ahí donde tú ves escúchame eh tú llegar a la fortaleza solo puede hacer cualquiera una noche de San Juan esa calle está abierta que te abran que te digan entra vamos a hablar vamos a hablar eso eso es powerful like no importa quién sabes el statement es que fuiste y te abrieron el gobernador te abrió y te dijo vamos a hablar normal like eso eso demuestra el poder que tienen esos muchachos o sea y y es una generación que era lo que te decía esta generación de ahora tiene unos artistas que han hecho unas cosas increíbles por nosotros por nuestro idioma por nuestra cultura incluyéndolo a él básicamente él es el tipo que más más legado de nosotros le ha dejado al mundo y mira lo que hace hoy tiene una foto con una pava eso no es colombiano eso no es eso es puertorriqueño Darío eso es lo más puertorro que tú puedas hacer ponerte una pava pues no no entiendo que como que leí algo que ya ya hay música nueva de Bad Bunny y no se parece en nada a Un Verano Sin Ti eso leí es súper bien es que igual la vibra que él debe tener ahora mismo tiene que ser o sea se va a expresar eso que hemos estado viendo de estos últimos años que se se disparó a un nivel como tú acabas de decir con Jenner que eso es 24 7 la gente sabe donde tú estás quieren verte o sea este nivel más con la lucha libre que se yo me imagino que vamos a ver este eso lo va a plasmar ahora en este nuevo disco eso es lo que puedo verdad pensar pero que género yo pienso que va a joder con todo o sea incluyendo el reggaetón va a joder con el afro va a joder con el con el jersey el el trap este él entra en todo y yo creo que va a ser un Bad más maduro a lo mejor trae un poco de conciencia en las letras me entiende porque ha vivido cosas bien especiales y él es un tipo bien inteligente porque todas sus movidas han sido bien inteligentes yo no dudo que él traiga un proyecto ahora que entonces empieza a cambiar vidas cosas que según las ha cambiado hasta el sol de hoy me entiende a lo mejor yo no sé es lo que yo pienso porque cada vez que uno sube un escalón no solamente es tu bolsillo el que crece tienes herramientas para hacer crecer tu espíritu para hacer crecer tu alma no sé si has visto como esta gente entonces empiezan a tener lugares donde van a meditar y estas cosas porque tú el poder que tú adquieres a nivel social cuestión de que tú puedas hacer lo que te dé la gana creo que la vida misma te va a pedir un balance en donde requiera entonces a lo mejor hacer ground y la música es soltar esto es lo que sabemos cosas que sabemos en algún momento no sé si fue Tiny dijo o él mismo que estaba en un viaje setentoso en la entrevista de Time dijo que le hice en español dijo estoy en un viaje setentoso estoy guiando un carro setentoso usando drogas setentosas creo que vistiéndome como un setentoso y en cochera hubo como un número no fue un número de él pero hubo como una especie de interludio salsero so no me sorprendería en lo absoluto que haya salsa bien cabrona en ese disco me gustaría yo no sé cuán posible legalmente esto pero cabrón si alguien puede fucking rima colaborar con alguno de los grandes ya difuntos reyes de la salsa Héctor Lavó Ismael Ismael cualquiera de esos dos estaría cabrón hijueputa quizás hacer una colaboración con Rubén Blades algo así sería cabrón quizás que esto lo hicieron los venezolanos de Raguayana y Neutrochori Betomonte y Neutrochori hicieron un revisitaron el incomprendido ¿tú viste eso? ah de H sí las rompieron me dieron como de otro salsuncito diferente muy duro muy duro cabrón es que esa canción y si no me equivoco el el lo que va a ser un saludo a Jeff manager de Raguayana no sé si tú ando con Jeff ando con Jeff este lo que hacen del Banco Popular ¿cómo se llama eso? el especial de Navidad el especial del Banco Popular de este año creo que va a ser tributo a los salseros creo que va a ser tributo a los salseros yo la partiría bien duro yo no sé quién lo está produciendo eso yo leí que va a ser tributo a los salseros OG Frankie Ruiz Elcano Estremera este ¿cómo que? Marvis Santiago sí todos los duros en realidad cabrón el gallo me encantaría algún tipo de yo siento que cuando Bad Bunny hace un disco él le enseña a su audiencia lo que él está escuchando es como que mano checate esto estoy quiqueando con Di María estoy quiqueando con Buscabulla wow cabrón mamen con Chencho que hablo cabrón Tony Dice eso yo siento que son obsequios que él le hace a su audiencia como que esto es lo que yo estoy escuchando váyanse en el viaje conmigo me encantaría que esa misma energía la tenga como que para que la nueva generación diga cabrón chequeatelo cabrón que estaba Willy Colón o cabrón Héctor Lavo Chamaco Ramírez Chamaco Ramírez hay un montón y cuando tú escuchas esas canciones de la salsa hay canciones de la salsa vieja que todavía tú las escuchas Dari Lalo Rodríguez Lalo que murió hace poco este yo compartí con Lalo en Colombia en Colombia Lalo era sí insane de grande Dari insane de que wow Lalo cabrón y el papi papi eso era un duro Lalo era devórame ven devórame otra vez esa canción es de mamar bicho ven devórame otra vez digo lo que yo creo es porque él dice ven devórame otra vez ni salgo de los labios y dice mojé mis sábanas blancas recordándote sí y después más adelante la canción dice mojé mis sábanas blancas llorándote cabrón es verdad cabrón yo sí en mi cama nadie es como tú cabrón me he podido olvidar la mujer cabrón por favor o sea música original brutal pero él cabrón le voló la cabeza a todo el mundo colaboró con José Feliciano Feliciano cabrón quizás cabrón va por ahí en Cuachela en Cuachela cabrón pero o sea que José Feliciano José Feliciano o sea cabrón no cabrón José Feliciano se gana o sea todos los años cabrón mira las regalías que cobre ese hombre con la canción I wanna wish you a merry Christmas y esa canción tiene creo que dos líneas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart ya feliz navidad ya cabrón feliz navidad salte en español después y para afuera es tres líneas Dari tres líneas y todos los años si hombre factura un cheque con una canción es tres líneas a veces la gente se complica a ver una canción cuán posible que ok José Feliciano podría estar en ese disco también podría estar y yo pienso que aprovecho este momento para decir nosotros llevamos años cuando yo digo llevamos años tratando no es que llevamos todos los días de años pero se han hecho más de seis intentos de entrevistar a José Feliciano entiendo que él no y cabrón yo lo entiendo como que cuántas entrevistas ha hecho José Feliciano es que para su tiempo yo creo que él fue el Bad Bunny de su tiempo él fue el que dio el palo para Estados Unidos así digo quizás no fue el primero pero de los primeros así que se pegó allá de él abriéndole Led Zeppelin abriéndole a José Feliciano ¿tú has visto ese flyer? no he visto el flyer pero no te lo creo o sea yo sé que ese tipo o sea ese colopa ese José Feliciano el duro ¿tú has visto este flyer? lo de cabrón cabrón José Feliciano Special Attractions Led Zeppelin diablo José Feliciano la entrada a la carota VIP 3 dólares con 50 centavos wow José fucking Feliciano que duro José Feliciano es un hijo de puta cabrón me encanta yo quiero cuando venga yo quiero fumarme un pollo con él lo que yo quiero hacer Juan hijo de puta tú tienes que ser para ser una figura cool en los 60 ciego cabrón no está fácil tienes que ser un hijo de puta bueno un hijo de puta porque mira el ciego de acá de nosotros ¿dónde están? que no los veo ¿me entiendes? tiene que ser bien hijo de puta coño y el ciego este es fanático de José Feliciano debe ser debe ser hay que preguntarle pero pienso yo que tiene que ser una historia bastante ¿no? Abraham porque el ciego ve algo explica de qué ciego estamos hablando estamos hablando del ciego de Jodosky este Chris Rose que canta me cago en la madre luma ay 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 me cago en la madre luma Chris Rose que ha venido aquí que es pana este pues nosotros lo queremos mucho y Chris Rose es un hijo de puta porque cuando yo le tiro los chistes el chiste que yo le tiré de que mira papi estás cabrón nació tu bebé pero no lo puedes ver él me contestó para atrás ha sido un vacilo entre ustedes él no le importa él no le importa mira cabrón porque tú te le cago en la madre luma si tú no sabes cuando se va a la luz si tú eres ciego aquí está papi porque me da calor porque se va a ver el aire ese es Chris Rose el ciego me cago en la madre luma ay 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 ok ya no le vamos a dar dinero al ciego mira este ok ah mano tú puedes buscarme por favor a Jeremías que él hizo una observación interesante y es a raíz de un podcast que yo subí ayer ayer yo subí un podcast de un tipo que está rompiendo las redes que él se llama vaquita vegana ah yo lo sigo yo lo sigo yo lo sigo pues papi vaquita vegana hicimos un podcast véanlo está súper interesante hablamos de comida pero nos fuimos un viaje intelectoide school ya me sorprendió Jeremy me dijo esta mañana me dijo cabrón que mucho hate a vaquita vegana ok Jeremías dame el update de qué es lo que está pasando con vaquita vegana y los haters bendito cabrón le mandaron un rafagazo es que cabrón en mi opinión cuando estoy sacando este clip no pensé que iba a ser un clip que iba a coger muchos comentarios pienso que es un clip común y corriente cabrón de momento ahorita me da con chequearlo a ver cómo se está moviendo y tenía sobre 350 comentarios que eso es algo pasó en los comments eso es pelea es una discusión es una discusión esto es este exacto una discusión gente de un lado gente de otro lado es discusión cabrón y cuando me meto un cojón de gente tirando la mala como que ah que como que para qué para qué creerle a él básicamente si él no es nutricionista licenciado o sea que no es no sé si la palabra es profesional o literalmente licenciado o sea que no tiene licencia de nutricionista y en mi opinión es como que cabrón este tipo lo que te está diciendo es que que cosas tienen las cosas malas tienen algunas comunidades aquí la gente siempre se deja cabrón el pana te está leyendo el pana está haciendo para mí un favor social mira si compraste este jugo este jugo tiene esto y esto y esto y esto no te dejes llevar por lo que dice el anuncio exacto ya cada cual al final dice mira cada cual cabrón y su catchphrase cada cual mira no me tienes que hacer cabrón exacto cabrón es como que mira él lo dice al final cada cual pues cabrón tú si después de ver el video quieres comprarle el jugo como quieras pues cool yo creo que hasta él hasta él lo está sintiendo hasta él lo está sintiendo porque cabrón yo en casa a veces quiero comer mejor y pues cabrón en verdad uno lo que hace es leer los cabrones ingredientes pero el pana como que yo dije a lo mejor facilita un poco la vuelta y tú sabes la hora de comprar el pan a la hora de hacer esto porque él no es el único pero hoy subió algo de pizza y hamburgers y es como que yo pienso él mismo diciendo mira no es que yo estoy diciendo que solamente coman yogurt cabrón pueden comer pizza y hamburgers pero si van a comer pizza ve a un sitio que te la hagan en leña no te compres una pizza congelada y la calientes en el microondas ¿me entiendes? si tienes una posibilidad de comerle algo mejor es como yo veo como lo está haciendo el pana pero ¿sabes comer la gente? va cabrón no te cojones ¿cuánta gente ha dicho de ti que no sabes de tenis? ¿me entiendes? cabrón ¿por qué no sabes de tenis? porque ¿qué tú tienes que tener real para saber de tenis cabrón? dime comprarte tenis cabrón ¿o qué otra cosa tú tienes que saber? tú no trabajas en Nike ninguno de estos resellers trabaja en Nike ni trabaja en fábrica ni un carajo cabrón yo soy una persona en el mundo de las tenis yo me compro lo que me gusta cabrón básicamente mi lao favorito son las retros clásicas me crié yo tenía un padre que me enseñó mucho de Jordan y yo estoy viendo las tenis de Jordan y obviamente lo usaba sus retros cabrón a mí me dijeron una vez que yo no sabía de tenis porque yo no tenía una New Balance en mi colección y yo cabrón yo si no la tengo es porque no me gusta pero que yo no tenga un par de tenis en mis tenis personales no quiere decir que yo sé menos o sé más cabrón es que personalmente no me gustan yo no estoy diciendo que las New Balance son feas cabrón hay New Balance linda y a mí yo veo una New Balance y yo digo ya lo otro está lindo pero personalmente no gastaría mi dinero en esas tenis cabrón prefiero gastarle en una retro interesante que todo el mundo quiere que tú llenes unos check marks de lo que ellos entienden que te convierte en una persona apta para hablar de tenis de hip hop de podcasts de nutrición de lo que sea yo prendí una cámara y abrí esto vamos a ver esto si vas a darte un gustazo hazlo bien ese es el de la pizza si vas a darte el gusto hazlo bien yo nunca lo he invitado a darse un gustito pero entiendo que hay mejores maneras de hacerlo y que lo disfruten más si vas a darte una pizza no vas a comprar una congelada que sabrá Dios que tienen los ingredientes en la parte de los ingredientes vamos a ver que tiene aceites vegetales refinados y nitritos lo ideal sería prepararla en tu casa y si no quieres guiarte de pizzeros puedes ir a un lugar que te la preparen artesanalmente y la disfrutes con gusto lo mismo pasaría en el caso de la hamburguesa o hamburger no compraría opciones congeladas o de comida rápida adicional a que son ultraprocesados en los ingredientes vamos a tener aceites vegetales refinados igualmente lo prepararía en mi casa o iría a lugares especializados en esas dos comidas si sabes de uno déjamelo abajo en los comentarios pero al final del día cada cual si el pana llega a ser un gordito pues está bien yo no te creo pero ese pana está fit ahí cabrón hablándome fit está diciéndome si te va a comer una pizza cómetela mira alguien alguien aquí escribió hola me llamo aceite refinado ¿dónde vivió el bro para preguntarle algo? que cabrón claro que él la tiene contra el aceite refinado es verdad pero todo tiene eso cabrón todo tiene eso eso es como la droguita que le echan todas las compañeras aceite refinado pero es como lo de Monsanto todo esto era lo de Monsanto no Monsanto es un un producto que supuestamente contaminó un montón de cultivos y todo lo que nosotros comemos tiene Monsanto whatever cabrón última hora entiendo ¿no? era que es como algo que le echaban a los el endoc se está mirando ahora mismo y yo pues yo domino ese tema yo sé mucho de Monsanto pero el gobierno el gobierno nos inyecta Monsanto por el culo cuando tú naces sabes que te llevan al bebé a chequearlo le están inyectando a Monsanto por el culo y de hecho a ellos lo empezaron a banear poco a poco y se buscaron problemas pero es porque los pesticidas ellos hicieron genéticamente unas semillas que tienen parte de este pesticida ya en ellas o no se le pegan estos insectos obviamente todo crece más rápido porque no tienen que pelear con ningún insecto ningún roedor nada de eso que le vaya a comer las cosechas o lo que sea y eso se ha demostrado que a través de los años la gente se enferma con eso especialmente está mucho relacionado con el cáncer ¿tú piensas que es verdad la teoría de que gracias al plástico que se ingiere hoy por hoy el nie de los varones está achicándose y las capacidades de reproducirse han mermado ¿tú has escuchado esta teoría? no he escuchado lo del nie lo del nie me suena me suena como que una de las de chente yo como que esto es de verdad no lo sé el nie se dice en inglés el entre bola y culo por decirlo así supuestamente el plástico supuestamente al año el ser humano ingiere una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito en plástico y a medida que han ido pasando las generaciones los cojones han disminuido el tamaño y el espacio del nie ha disminuido o el culo se está acercando a las bolas o las bolas se están acercando al culo pero esa recta está más cortita coño esa no la había escuchado en 15 años hermano no vamos a poder sentar wow verdad taint pero si yo había escuchado que el microplástico si está afectando este a los hombres y con los espermas y eso pero pero cada cual cada cual ok ok mira hay un estudio que estoy agarrando esto del New York Post hay un estudio que dice que el plástico está encogiendo los cojones de los bichos la gente va a empezar a buscar cosas en cartón si 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 pero es que en que momento donde nosotros ingerimos el plástico en el aire no en el agua en el agua son mini partículas no es que si es micro no es que tú vas a comerte un canto de plástico son mini partículas que durante el año pues entran en tu sistema y y llega a ser hasta esa dimensión pero es depende lo encuentran en el pescado en el mar ahora mismo dicen que casi todo lo que tú te comes del mar y tiene tiene plástico y ven acá cuando la pintura dejó de tener plomo va eso yo creo que algo 1900 1800 no yo creo que en nuestra vida cuando nosotros éramos chiquitos las paredes tenían plomo ah ya pues estoy hablando sin saber yo estoy hablando sin saber porque pensé que era algo que se había descubierto porque mucha gente tuvo un montón de problemas con eso de problemas respiratorios y de cáncer ah no perdón perdón el la en Estados Unidos el plomo fue baneado de la pintura residencial en el 1978 los hogares construidos antes del 78 muy probablemente tuvieron pintura con plomo pero dicen que el plomo es cabrón super mega tóxico si esa gente de antes pero y que es tóxico ahora que tú crees que es tóxico tú crees que por ejemplo dentro de 30 años digan anda para el carajo el wifi el wifi es veneno y todos estos chamaquitos en los domines cabrón nadando en wifi del tiente cabrón supuestamente si uno se deja llevar todo lo que tiene en el territorio es tóxico o sea tú te acuerdas que decían por ejemplo no use el celular en la gasolinera y un día para otro dijeron no lo puedo usar no va a explotar no importa no importa no importa eso dejó de ser algo y todavía algunos signos están pero nadie le hace caso nadie te jode por eso yo soy así echando gas y eso de echarle gas con el carro prendido apagado tú lo puedes prendido y echar gas y no pasa nada depende del carro mi carro depende del carro hay carros que se apagan mi carro no tengo que apagarlo sí hay que apagarlo pues fíjate eso es algo que yo también pensé que era como que un urban legend tú sabes que yo creo que yo lo pienso yo tú alguna vez has estado pelado tan pelado que cuando echar gasolina cuando terminas de echar gasolina subes el cable para que todo caiga y un poquito de rapaqueito como cuando me hay que dejar que hay el baquee ninguna gota afuera y esperar hasta lo último con eso con eso apretado ahí hasta que baje la última gota como quiera después de esperar un rato subes el cable y sigas que es lo más un acto que tú dices diablo esto es una época que yo tenía que cambiar las baterías del control de la televisión con el control del DVD sabes real time como que ok ahora tengo que darle esto ok vamos para acá bajar el volumen ok vamos para acá que es algo que tú has dicho diablo pero eso fue eso fue por vago no eso es que no tenía chapo por batería si tú dices estar tan pelado que no voy a comprar el 6 pesos en unas baterías cabrón exacto como que no olvídate de las baterías uso una batería para dos controles déjame ver es que en verdad yo lo he pensado pero lo he hecho con comida como que con dos pesitos comprar una salchicha uno y un arroz uno y hacerlo y comerlo yo recuerdo que yo siempre tenía una como que un bolsito para echar todo el menudo y echaba ahí todo el menudo y todo el menudo cuando el bolsito ya estaba lleno había un supermercado que tenía la jodienda de cambiar para los chavos iba para allá papi a meter todos los chavitos que buen negocio te quitaban el 8% esas máquinas ajá todavía eso está por ahí eso existe si eso tú vas allí yo tenía yo tenía una alcancía como así de alta en forma de botella de Coca-Cola y una yo tenía esa como hasta la mitad y tenía 400 y pico de pesos cabrón eso es bello papi yo dije ¿qué? es un buen dinero y lo interesante es que eso es un dinero que se pierde si tú no lo pones ahí si tú no lo pones ahí lo bota si tú no lo pones ahí tú no sabes ni dónde está no es que cuando digo que lo bota es que si lo metes en una cartera de ahí pasa por otro lado de ahí pasa por otro lado y tú no sabes ni dónde termina en esos chavitos si tú ves un 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 centavito de 10 una moneda de 10 en el piso en la calle la recoges depende sí depende y un chavito también depende wow yo un chavito digo vamos a ver y digo que venga audio detrás de mí los otros días yo tuve un chavito en el piso de la sala por dos semanas nadie lo quería coger nadie todo el mundo lo miraba y lo quería coger y yo dejaba decirlo coger nadie lo cogió lo terminé cogiendo me dio tú crees que llegue el momento que dejemos de usar moneda sí yo creo que eso va a venir en menos de 15 años y tú sabes que el problema es el dólar americano lo he visto pero el problema es que a la que deje de haber cash dinero en efectivo en circulación esto va a ser imprescindible y el día que se caiga el internet no es lo que sucede porque yo ahora mismo me he quedado que llego a un puesto de gasolina voy a echar gasolina y h no tengo mi cartera hasta bien puedo pagar con el teléfono pero hice al revés si solamente tienes el teléfono no tienes la cartera y vas a pagar con el teléfono y no funciona no puedes pagar no sé si me entiendes no se puede acabar en verdad no puedes pagar con el teléfono siempre el cash si tu pap si en verdad vamos a tener que haber cash como quiera por nuestra supervivencia como sociedad como está el sistema ahora que probablemente esté así hasta que muramos porque eso no va a cambiar ¿entiendes? cabros necesitamos cash si nos quitan el cash nos metieron las cabras papi real no y el problema es que las transacciones te pueden controlar todas congelan tu dinero tecnológicamente las transacciones digitales son caras una transacción en efectivo entre tú y yo aquí no hubo el banco no estuvo aquí no me cobraron una peseta no me cobraron esto fue gratis pero cada vez que tú vas un tarjetazo el banco factura algo ¿verdad? cada máquina te tira un porcentaje de tu venta tú tienes que pagarlo por eso hay sitios que te empezaron a poner tienen un mínimo de 5 dólares mínimo de 10 porque como ellos le pagan algo que de hecho me he dado cuenta que últimamente hay varios sitios que han quitado eso no sé si por qué o whatever que han quitado mínimo han quitado mínimo o sea que uno va a cierto sitio y es como que mínimo 5 pesos pero el cash lo que o sea mucha gente no entiende todavía es que si ellos pueden o sea si todo es cash pues hermano los bancos o lo que sea son dueños de tu dinero 100% porque si ellos lo dan con congelarlo ya no tienes dinero y el cash te lo limitan igual o sea si tú vas al banco a depositar si tú vas al banco a depositar 50 mil dólares en efectivo a ti te van a hacer todas las preguntas del mundo tienes que reportarle donde sale ese dinero y todo tú no puedes ir al banco a depositar 50 mil pesos como si nada tú puedes depositar 9 9 es el número para que a ti no te hagan ningún tipo de pregunta 9 mil ah de verdad tú puedes depositar o retirar sin que te pregunte el teller o la teller del banco para que tú quieres tu dinero y eso 9 si tú depositas más de 9 te van a preguntar que de dónde es ese dinero y tú puedes decir mira no yo hice 3 shows y me los pagaron y ya lo va a escribir ahí y ya porque es la teller del banco pero porque tú le tienes que decir a la teller del banco de dónde viene tu dinero verdad eso está tan es una manera de meterte al sistema y si tú traes 10 mil si tú depositas 10 mil te llaman al gerente pero si ya ese dinero va a tributar ya ese dinero va a pagar el taxi pues ya yo ¿por qué yo tengo que decirte? y si los vas a retirar también o sea hay un mínimo de retirar tú no puedes retirar todos tus chavos si tú tienes un montón de dinero tú no puedes el banquero mira dame todo mi dinero te vas a decir no mira qué cojones tu propio dinero eso está cabrón porque son tus chavos son tus chavos tú sabes lo que tú tener 100 mil pesos en el banco y decir mira en verdad ponle te tienes que ir para el carajo me quiero ir necesito mis 100 mil pesos no te puedo dar 50 ok vamos a ponerle que tú tienes todo tu dinero en una caja fuerte tú Audi y tú algo pasa con tu seguridad tienes que huir del país obviamente no no puedes llevártelo todo porque lo tienes todo en billetes de 20 vuelvo eso es mucho cuánto te lleva no pero cuánto tú te llevas en un maletín que puedes huir con eso y hacer una nueva vida con ese dinero bueno tienes que llevarte nueve tienes que presentarle nueve lo otro tienes que esconder esconde en esa maleta lo que pueda y tienes que entonces si tienes más o sea si tienes 100 mil pesos ponle hay que llevarse nueve hay que esconder unos cuantos y hay que dejarle a alguien de confianza a los otros que te lo vaya enviando poco a poco por vuelta y que esa persona haga unos chavitos ah wow porque pero esa persona tiene que ser bien de confianza tu mamá y tu hermano bueno te lo envío dale dale cuéntame para dónde es que dale dale tiene la dirección estamos hablando de tu mamá tu mamá tu hermano tu papá tu hijo alguien así cabrón o sea estamos hablando de que tu vida está en peligro pero eso si te va yo lo que trataría de si los tengo los chavos obviamente lo más que pueda poner en maletas pero me voy por el agua me voy por un barquito o sea eso de T.E.6 para allá para no tener que para ahorrarme ese ese problema pero T.E.6 si te coge los chavos acuérdalo de Farru dale otra vez 50 pescini que le cogieron a Farru la gente decía mira como es la prensa dice cosas y todo el mundo mal interpreta las cosas de la misma manera decían los tenía en la tenis y él años después dijo es que no yo pensaba que los tenía molteados en su pie pero era dentro de la tenis en la maleta pues porque la prensa hizo esa esa amarillismo porque me importa a mí en donde estaba estaba en la maleta cabrón ajá porque tú no vas a tener los chavos ahí tirados en la maleta dentro de un tenis porque esos 50 pesos son como una pacacita más o menos mira encontré aquí un video que dice que pasa si todos los seres humanos desaparecen del planeta eso está cabrón quieres verlo yo lo vi ponlo vamos a verlo que nature takes over yo lo vi yo lo vi en par de horas se va la luz cabrón un par de horas se va la luz ya en par de horas electricity generated from coal plants would fail unless their fuel ran out while wind and water powered systems would also shut down without human supervision the next day computers would act on their own accord to shut down nuclear reactors in order to prevent disaster the world would be completely without power but nuclear crises would at least be temporarily averted on day three London's Big Ben rings for the last time since it needs to be wound every three days wow que bellaquera de detalle exacto cada tres días tú lo has visto yo lo he visto esto tú lo has visto esto ahora mismo está en reconstrucción ah el reloj Big Ben ajá el Big Ben está en reconstrucción en Londres pero es impresionante cabrón el tamaño el tamaño yo lo vi la primera vez que fui la segunda vez que fui a Londres está en reconstrucción pero el tamaño todo el puente que está alrededor todo y ese detalle está cabrón cada tres días hay que darle cuerda al Big Ben tres días después contando con que se murió todo el mundo el día que lo de esto ajá tres días después se descabró el Big Ben thousands of pets and zoo creatures would have to break free or suffer starvation within 10 days security measures in nuclear power plants would finally fail setting off a chain of explosions and releasing toxic radiation across the globe wildlife in affected regions would die but elsewhere other species would prevail domesticated cattle and livestock would take to the North American Great Plains where they could graze freely supermarkets would be infested with mice and rats and former pets would turn feral in their bid for survival los animales obviamente a raíz de que no hay seres humanos atendiendo las plantas nucleares haría una una cadena de explosiones nucleares que descabronarían la mayoría del mundo pero en y los animales de esos sectores se mueren pero los animales de los otros sectores sobrevivirían bien cabrón y would thrive es la palabra este va a ir cabrón cabrón allí ok espérate en par de años las flores la naturaleza acapararía todos los edificios en par de años que eso a mí siempre me ha estado bien loco como que como es que los arqueólogos encuentran civilizaciones bajo tierra o sea a medida que la naturaleza papi acapara y takes over creo que tapa tapa hace una capa de tierra encima y de todo porque de hecho roma con todo y que tiene su área que son bastante viejitas verdad que es el coliseo y todo eso básicamente le construyeron una ciudad por encima o sea la mayoría de las cosas brutales de roma no se ven están bajo años y de así mismo nature takes over ya es un pie dos pies y más entonces ya le pusiste algo por encima y le metiste un edificio como es que se llama la ciudad de que explotó un volcán y se te apoye y la gente se quedó frisada Pompeya yo creo que eso que cabrón cuán fucking loco es eso eso está brutal que tú puedas ver no he ido pero he visto fotos en Italia en Italia Pompey Pompey y tú ves que hay un museo donde tienen todavía la gente así en piedra bro que más y pues te paso por encima la lava te convertiste en piedra pero ven acá como es posible wow porque supuestamente yo no he visitado Pompeya pero hay gente literalmente paralizada en el tiempo es como que creo que hay una momia casqueteando salvo así pero pero yo he visto la lava la lava es lenta quizás estaban en una cerca y en verdad un explosión los cogió de una y también hay que ver el tamaño del volcán porque si no te daba tiempo aunque venga lento pon un volcán en erupción ahí porque si viene lento igual pero no te da tiempo o sea no te da tiempo el fuego deja guay y la gente salió de allí yo vi un video de una gente saliendo como que dale 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 mira el fuego el fuego dale dale y tú vas pero hay más personas corriendo si tú si tú vives en una aldeita cerquita de eso va va lento pero si te fijas tiene unos chispetazos que se pero esos chispetazos son tamaño de casas no seguro no seguro pues te coge uno de esos igual y si no fue eso y fue otra cosa que no se puede explicar había cámaras para aquella época porque nos estamos dejando llevarnos en verdad no sé vamos a terminar esto en 30 años se caerían los satélites collect their data homes and skyscrapers will have rotted or collapsed in some coastal areas entire cities will have been reclaimed by the sea and old ships sunk or ran aground would be the foundation of new coral reefs despite our absence global warming would continue for another 40 years after we're gone the earth's temperature would rise about another 0.6 degrees but the environment would nonetheless be improving drastically by year 60 marine life would have nearly recovered from decades of overfishing and would be thriving in 150 years urban environments would be restored to their natural status before human time london would revert to swampland and in northern cities like vancouver skeletons of buildings would poke out from layer upon layer of snow and ice wow en 150 años va a ser totalmente irreconocible el mundo 150 años eso es un poquito una vida y media eso es una vida inmediata eso es nada en la historia moderna para decirlo así eso ya pasó por ejemplo cuando los españoles llegaron por primera vez a la amazona ellos vieron ciudades super avanzadas y después pasaron ciento y pico años y volvieron y ya no había nada lo que había hasta el día de hoy todavía no se ha descubierto lo que si hay por ahí ciudades bajo toda la maleza pero si vienes a ver eso está cabrón pues si vienes a ver chente si de 150 años se puede deshacer el mundo así sabrá Dios entonces ¿me entiendes? todas estas historias de dinosaurios y eso pueden ser verdad porque es que no no o sea se regenera de una manera bien loca pero que ahora un 150 años me parece super rápido eso es bien poco que rápido oye date cuenta hermano deja de cortar la grama una semana o dos semanas y cuando viene a ver en la naturaleza en la lenta puedes decirlo así porque no lo estás viendo pero de momento es menos nada tú tienes ya una selva en tu casa yo me mudé hace como un mes y ya yo veo así encima del televisor así y ya hay una capita una capita de polvo y yo miro pero que cara es esto tú vas a ver lo tuyo porque tú tienes tú tienes allí para meterle chévere al landscaping tú tienes bastante grama allí o sea bastante espacio y tú vas a ver como 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 esta grama crece cabrón ya chaval mi jardinero mi jardinero tú estás preparado para ese toro no pero quizás puede hacer ahora mucha gente por eso mismo están poniendo como que piedrita puedes hacer algo confiante una cosita y la otra y un bolito para darle cariñito pero es un tostón yo papi mi cuesta cabrón yo le pago un jardinero yo le pago para mí eso es un ticket mensual un bill como pago la luz un bill como pago no me importa que a mí me digan pago lo que sea reto al que sea ir a mi casa y recórtala tú a ver yo te pago lo mismo que le pago a mi jardinero te voy a decir algo tú sabes que a raíz de los calores en puerto rico en días recientes hubo un debate bien interesante acerca de si la escuela debería detenerse por el calor hoy hoy yo leí esta noticia no sé si esto salió ayer o cuando leí que el costo para para poner aire en todos los salones es un billón de dólares porque no es solamente poner los aires es poner el aire poner la electricidad capacitar las estaciones y las subestaciones para que aguanten ese torque de tantas nuevas escuelas so es un costo cabrón entonces a raíz de toda esta discusión leí porque todo el mundo está diciendo pero yo cuando era nene yo no había aire sí pero el problema es que nos hemos acostumbrado al aire tu cuerpo tu cuerpo sabes que yo digo pero porque yo siento que hace más calor todos los años quizás no quizás es que coges más aire todos los años y te malcrias sí y estás como que ya lo que es calor no es que diablo que es aire es lo que podrías también diablo que es que mucho aire estoy cogiendo sí porque es verdad Ari es así si tú duermes con aire y duermes con aire nada más víate de tener aire en la sala duermes con aire nada más que se vaya la luz trate de dormir sin aire dormir sin aire nada más no vivir dormir ya cuando le pones aire a la sala papi no quieren salir de tu casa lo pensé porque el otro día vi al yo de chamaquí sabes yo de chamaquí veía el trabajo de un piscinero como yo no pienso esto ahora pero lo dije como un trabajo muy fácil porque está en una piscina que es chévere es un trabajo duro con cojones y es un trabajo en el sol cabrón bien fuerte yo estoy como que diablo cabrón jardinero conductor voy a instalar un techo en estos días de verano papo hacerle este la nosa o placa ahora hay otro sistema que es el limpia placas eso es otro negocio nuevo que salió porque las placas se ensucian y entonces hay quien las tiene que limpiar eso es otro corillo aparte que limpia las placas solares otros diques pero el calorcito hay que tener babillas aquí en Puerto Rico y es verdad tiene que ser eso porque tú sabes que también no está subiendo tanto que no hay un calentamiento global real también he visto que hay otra gente que está viendo la data y que en los últimos años la realidad es que no está más caliente que antes pero yo siento que a medida de todos los años yo he escuchado en algún día por lo menos un día al año hoy rompimos récord pues si todos los años hay un día que yo escucho hoy rompimos récord pues eso no significa que se está poniendo más caluroso eso ahí ese es el verdadero debate que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con gente que sí lo cree y gente que no y están clashing yo para mí físicamente yo diría que sí que está más caliente yo siento esto más caliente pero puede ser lo que tú dices que también estás en aire y los árboles no tienen que ver también hemos cortado árboles los océanos tienen más ¿quién está a tocar? puedes buscar a esta gente que están al frente tocando la puerta gracias y perdona yo sé quiénes son y son personas que se dedican a pelear con puños limpios ok si no debemos discutir con ellos por favor pero esa no es la puerta papi te digo lo de los árboles porque en mi casa yo tenía un flamboyán hace tiempo lo picaron por miedo a las raíces que las raíces cogieran para debajo de la casa y qué sé yo y lo picaron y desde que picaron el árbol en el balcón hace más calor yo quiero ahora que lo saquen o sea que me saquen las raíces para poner uno de quenepa quiero sembrar un árbol de quenepa un poquito más abajo y que crezca fuerte y que me dé esa sombrita y el fresquito y que me dé quenepa oye vámonos para el carajo que si no nos van a partir la cara los quiero Audi ¿cuáles son tus redes sociales? siguen con ellos aroba Audi A-U-U-D-I estamos activos ahí siempre para lo que sea ya en el endox el endox en todas las redes Instagram Facebook YouTube y Tik Tok síganme a mí en todas las redes los quiero los amo hasta la próxima ¡SOMOS CORILLOS! ¡SOMOS!